...que imprime una hoja de Excel, es decir, cómo imprimir una hoja de Excel mediante una macro. Bien, si descargan el ejemplo que está en el blog, verán que se van a encontrar con esta pantalla. Cuando usted presione en imprime hoja, corre una macro que lo permite hacer este procedimiento. Te paso a explicar este procedimiento. Lo que hace primero es configurar la página. Aunque eso ya lo habíamos visto en otra oportunidad. Pero acá solamente te lo hago en un repaso rápido. Configura la página, lo que son las columnas que se repetirán en cada hoja, las filas que se repetirán en cada hoja, márgenes, calidad de impresión. Si es vertical o horizontal la posición de la hoja, los pies de página, los encabezados. Todo eso se define acá, en este código que viene hasta acá, hasta el NWID. Luego el código que procede a imprimir la hoja. O sea, sería esto, si ustedes se posicionan, archivo imprimir, sería configurar esta parte, cantidad de hojas y todo eso. Lo que lo hace es este código de acá del último. Con este código, lo que ustedes ven, lo que ustedes están viendo, dice que active is set. Es decir, va a imprimir la hoja activa solamente. From 1, 2, 3, mejor dicho, es de hoja 1 a 3. O sea que va a imprimir solamente la hoja 1 a 3. Si se omite esto, se imprimirían todas las hojas. Esto es la cantidad de copias. Acá en este caso son 3. Esto es si se ordenan las copias o no. Es decir, si se imprimen dos juegos. ¿Qué debe hacer la impresora? ¿Imprimir todos los dos juegos o los tres juegos de página 1 o de página 2? Y así sucesivamente. O ordenarlas. En este caso, se ordenan. Es decir, el primer juego, 1, 2, 3, 4, 5, la hoja que sea. Y luego se ordena, o sea, así por cada uno de los juegos. Y el otro comando es que ignore área. Es decir, que acá le está diciendo que no ignore la área preestablecida de impresión. Luego, al correr ese código, sale, se imprime la impresora que tengamos configurada como predeterminada. Bueno, no olviden suscribir, comentar y en próximas entregas. Veremos cómo seleccionar otra impresora que sea distinta de la impresora activa. Cómo así también y cómo imprimir todo el libro entero. Cómo imprimir solamente una selección. Bueno, será hasta la próxima. No olviden comentar y suscribir al canal. Gracias.